El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, descartó que dentro de las investigaciones y órdenes de aprehensión por el manejo del financiamiento en la línea 12 del metro, se encuentre su antecesor, Marcelo Ebrard. Grecia presentó a sus socios de la zona euro las mismas propuestas que ya fueron rechazadas la semana pasada. El nuevo ministro de finanzas griego, Euclid Zacalotos, insistió en mantener un impuesto reducido para su país y limitar el corte de gastos en defensa. La FIFA informó que espectadores de más de 100 países disfrutarán del sorteo preliminar de la Copa Mundial Rusia 2018. Los sorteos de cinco de las seis confederaciones, a excepción de la asiática, se llevarán a cabo el 25 de julio en el Palacio Constantino de San Petersburgo. La temática del espectáculo será sueño. Recibirán a 2.000 invitados, entre los que destacan leyendas de fútbol, célebres artistas y personalidades famosas. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.